Muy buenas peturrines, yo soy Alexe y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos de Robert Byrne, un icono cultural muy importante aquí en Escocia. ¡Intro! Ayer fue 25 de enero y aquí en Escocia se hizo una tradición relacionada con el poeta Robert Byrne. Como a mí me parecía muy interesante, he decidido traerosla para que vosotros también la conozcáis. El 25 de enero se celebra el nacimiento de Robert Byrne. Su poesía fue muy revolucionaria para el momento porque hablaba de la pobreza, de la sexualidad y de la iglesia escocesa. Su vida y obra se han convertido en motivos de orgullo y culto para los escoceses. Pero otros países anglosajones como son Canadá, Estados Unidos o Australia también celebran este día. El acto principal es una cena, ¿vale? En esa cena los hombres llevan el traje de gala, que en este caso es la falda escocesa. Las faldas escocesas tienen un color y un patrón específico que determina el grupo familiar al que pertenece la persona que lo lleva. Este acto puede ser formal o informal y solo de mujeres, solo de hombres o mixtos. Antes de empezar la cena todos los comensales toman asiento y el anfitrión les da la bienvenida y bendice la mesa. Luego se sirve una sopa de puerros y patatas que será el primer plato. Después de tomar la sopa todos se ponen en pie para dar la bienvenida al plato estrella, al plato estrella de la ceremonia. Los haggis es un embutido especiado típico de Escocia que yo lo compararía a la morcilla. Creo que tiene mucha similitud. En la cena el anfitrión recita el poema Address to a Haggis, que Robert Byrne dedicó al plato escocés. Mientras recita el poema va dividiendo el haggis y lo va repartiendo a todos los comensales junto con un puré de patatas. Y justo antes de empezar a comer se hace un brindis, ya sea con vino o con whisky escocés. Por último de postre se sirven quesos escoceses o dulces como el cranachán, que está hecho con frutos rojos, whisky, nata, compost de avena, etc. Junto con unas pastitas o galletas hechas de mantequilla. Tras cenar el tema principal de conversación es la vida, los textos y la nacionalidad del poeta. Además, a lo largo de la noche empiezan a cantar y a recitar poemas de Robert Byrne. La velada concluye cuando los invitados empiezan a cantar All Lang Syne, la canción tradicional basada en otro de los poemas de Byrne, que también se canta en la noche vieja aquí en Escocia. Estar en un país diferente conlleva vivir unas tradiciones y una cultura distintas. Así que yo voy a seguir compartiendo con vosotros días como La Pascua o San Patricio. Ayer fue 25 de enero. Conocí esta tradición y me pareció algo bonito de compartir con vosotros. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la semana que viene con más. ¡Quise! ¡Gracias! 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 Creo que tiene una similitud muy pronunciada. Pero ¿por qué hablo así? Yo no hablo así. ¡Guau, chaval! De la garganta. ¡Gracias! ¡Gracias!